¡Ale, ma! ¡Ale, ma! ¡Ale, ale! Estoy bien suficionado. Estoy chanquita. Tiene pitujos. ¡Te voy a frenar! ¡Aquí es de la gana! ¡Vamos al monedotis! ¡Vámonos! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! ¡La regla fue la regla! ¡Vámonos mi chabuetas! ¡Tú, tú! ¡Tú, papache! ¡No a la madre! ¡Vámonos! ¡Un besito! ¡Mira, mira! ¿Te tienes el papache o yo? ¡Mierda, povarillo! Los dos están igual de mí. ¡Pero esto es un bucle gilándolo aquí! ¡Ojo, ojo! ¡Permíteme ver! ¿Tú deciles si era pierna? ¿En el pie pierna o entre piernas? ¡Hijo madre! ¿Entonces el castigo era para quién? ¡Para ella! ¡Para ella no! ¡Es un príncipe! ¡Ay, ya me desmicro! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Que me vas a romper las gremas! ¡Esta elástica cámara! ¡A ver cómo sabe! ¡No! ¡Cómo sabe! ¡Qué bien! ¡A ver! No se ve muy estético que digamos entonces de que... ¡Mira! ¡Sacúdeselo! 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 ¡Que trae arena! ¡Pero es que lo esté todo mugroso! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!